Lo que representó la vaguada donde estuvimos acá dentro de la institución alrededor de 1800 damnificados el hecho de haber vivido esa mala experiencia donde murió cierta cantidad de personas porque cuando menos los esperaba se deslizaba un cerro y cualquier persona que estuviera en su casa quedaba tapeada y eso nos incomodó y nos preocupó Ese riesgo que nosotros tenemos aquí latente que es por ejemplo las inundaciones los deslizamientos y bueno, realmente estamos en una zona que es bastante delicada en cuanto a lo que son riesgos y no hay realmente una conciencia en cuanto a lo que son el bote de desperdicio inundándolas de alguna manera y colapsando en algunos casos y bueno, haciendo cualquier cantidad exacta con respecto a lo que es las inundaciones acá descontroladas sobre todo y bueno, los amigos de Dispecho nos vieron como quien dice, nos dieron esa mano amiga nos vinieron a aportar sus conocimientos y nos colaboraron con los talleres con la concientización con herramientas útiles y necesarias para poder conocerlos conocer las debilidades, las fortalezas las oportunidades y las amenazas y sobre todo en las amenazas es que nos enfocamos o mejor dicho nos enfocamos para poder hacer un trabajo un poco más integral y nos enfocamos Para nosotros fue muy importante porque nadie se había acercado aquí a hablarnos del problema de riesgo que teníamos. Bueno, la planificación fue trabajar riesgo, cómo prevenir el riesgo en la Escuela Miguel Otero Silva. Esa planificación la hicimos todos los maestros para que ese aprendizaje llegara a los alumnos. Empezamos igual que nosotros, dándole la parte teórica, que era un terremoto, que era un sismo, que magnitud, que diferencia había un sismo, un terremoto. Y cómo podíamos tratar de evitar preservar nuestras vidas en caso de que en nuestra escuela hubiera alguno de esos incidentes. A todos los profesores nos aportó, íbamos cada uno realizando el juego. O sea, primero se lo realizaba sexto grado, luego quinto, luego galo. En que consistió en realizar preguntas, ¿verdad? Y los niños respondían sobre los eventos, sobre los eventos socionaturales. Nos los explicaron con maquetas sobre la tierra. Nos enseñaron sobre el núcleo manto y litófeno. Nuestros fenómenos socionaturales, cómo debemos actuar antes, durante y después de un terremoto. Hicimos exposiciones de las diferentes tapas de la tierra y cómo se desarrollaba. Tenemos que mantener la calma y tenemos que salir en orden, con las manos en la cabeza, hacia un lugar donde no haya paredes, ni postes, nada de concreto. Lo aprendido por nuestros niños, nuestros estudiantes, el cómo salir en un momento de riesgo, en un momento de temblor, en un momento de, qué sé yo, de que algo suceda imprevisto. Y ya ellos tienen ese conocimiento básico que han ido incrementando, o como llaman, increciendo durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido la práctica continua. Entonces, lógico, tanto los niños, como los docentes, como los obreros, personal directivo, todos, todos, estamos netamente vinculados con todos los procedimientos y las instrucciones que Caritas de Venezuela nos deja como aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!